Esta prueba es la segunda válida para el 5 y 6 nacional. Salen las participantes de esta competencia. La salida es mala para Época de Oro. Está quedando en el último lugar, penúltima, el ejemplar Katira Gwynn. Vienen a recorrer los primeros metros. Viene Lighting Blue a tomar el primer lugar. En el segundo, por dentro, Stellar Kelly. En el tercero anda Royal Santa Lucía. En el cuarto lugar se viene acomodando Grajea, apenas a dos cuerpos. En el quinto anda Abeja Reina. Luego se recupera Época de Oro con Katira Gwynn, el ejemplar Kring Dorada. Está quedando en el último puesto. Están recorriendo los primeros metros. Salió Zinginete el número 5, el ejemplar La Chamarrera. 25 la marca para los primeros 400 metros. Está la pelea por el primer lugar entre Royal Santa Lucía y Grajea. Desplazaron las dos y se vienen a pelear por el primer puesto. En el tercero permanece Stellar Kelly. Ahí viene igualmente la llegó a Lighting Blue, apenas a cuatro cuerpos de la punta. Luego viene quedando por el centro el ejemplar Katira Gwynn. Comienzan el giro del último codo. Royal Santa Lucía está dominando la carrera. Allá viene Lighting Blue, acercándose por fuera. Por el centro viene Grajea. En el cuarto lugar se quedó por dentro el ejemplar Stellar Kelly. Cuando están entrando ya en la recta final, Royal Santa Lucía tomó ventaja en el primer lugar. Lighting Blue pasó al segundo. Va a buscarla. Grajea viene buscando pase también por centro de cancha. Lighting Blue por el centro. Está pasando a dominar la carrera. Sin embargo, Grajea viene por dentro a comprometerla. Lighting Blue está dominando. Grajea por dentro insistiendo, pero adelante Lighting Blue. Tomó ventaja en la punta. Grajea no se ve por dentro. Grajea contra Lighting Blue. Adelante Lighting Blue. Insiste Grajea en la raya. Ganó Lighting Blue. Segundo Grajea. Luego la yegua abeja reina. Green dorada. Royal Santa Lucía con Katira Gwynn. Estelar Kelly. Época de oro sin jinete al cinco.